Música Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besarte mi vida es cantar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tu donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente todo Es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se espuma Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita, bendita que sea mi necesidad Bendita, bendita sea mi necesidad Cuando estas conmigo Maldito el tiempo que se va Porque te tienes que marchar Maldito, maldito, maldito el tiempo que se va Maldito sea mi necesidad Maldito sea mi necesidad Cuando estas conmigo Bendita, benditacción Maldito el tiempo que se va Maldito el tiempo que se va Porque te tienes que embargar Maldito el tiempo que se va Maldito el tiempo que se va ¡El cuento! ¡Tabarumillo! ¡Maldito sea mi necesidad! ¿Cuándo estás conmigo? ¿Cuándo estás conmigo? ¡Maldito el tiempo que se va! ¿Por qué te tienes que marchar? ¡Maldito el tiempo cuando estás conmigo! ¡Maldito el tiempo que te vas! ¡Maldito sea mi necesidad! ¿Cuándo estás conmigo? ¡Maldito el tiempo que se va! ¿Por qué te tienes que marchar? ¡Yala! ¡Llevo Michel! ¡El cuento! ¡Sabroso! ¡El Santo Domingo para el mundo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.